Pues bueno, vamos entrando en materia. La charla se llama El bueno, el malo y el debo. Puntos extra, quien entienda la referencia. Está sencilla. Es un western italiano que era el bueno, el malo y el feo. Y bueno, mi nombre es Fernando Perales. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Pues bueno, soy ingeniero de software en Michalada. También ahorita por azares del destino estoy como consultor en una empresa San Francisco que se llama Gimme Radio que es una estación de heavy metal por internet 24-7. Entonces es un proyecto que me gusta mucho. Está interesante. Me considero a mí mismo promotor del Free Libre and Open Source Software. Entonces gran parte de mi tiempo libre lo dedico en venir a dar charlas. Un poco de código en proyectos de Open Source. Tengo ahí una gema medio abandonada, pero que pienso retomar. Doom Metal Lover. Me encanta mucho el Doom. Podemos platicar al rato sobre nuestras bandas favoritas y por qué es diferente al Stoner Metal. Y aparte también hace, en febrero empezamos otra, una comunidad en Guadalajara que se llama Traguitos de Michalada por parte de la empresa. Entonces estaría bien chido que la próxima edición o en ediciones siguientes, pues alguno de ustedes fuera allá a Guadalajara. Y cuenta de Twitter en todo momento por si gustan ahí escribir o alguna pregunta. y pues bueno. Esto todo empezó el año pasado. Creo que si viene la fecha. No, no me acuerdo. Pero bueno. Sí, en mayo del año pasado estábamos por terminar, bueno, yo estaba en un equipo por terminar un proyecto con un cliente de México. Y pues ya el proyecto ya estaba en las últimas etapas y tuve un sueño. Un sueño, estuvo bastante raro. Fue un sueño real. Y se lo comenté a David, CEO de Michalada, ¿no? Le dije, soñé que la próxima semana ya no estaba en Blink, nombre del proyecto, porque había llegado un cliente que necesitaba ayuda en DevOps y desperté feliz por primera vez en muchos veces. Y pues ya realmente al día siguiente me contestó David, oye, pues solo para mencionarte que hay una vacante en Blink, eso podría ser lo que sigue para ti, pero hay que platicar con el equipo de operaciones, de developer operations del cliente. Y pues bueno, más o menos la charla empezó y es como, ok, ¿qué es lo que están buscando? Básicamente lo que este cliente quería fueron adquiridos hace como dos o tres años por una empresa grande donde probablemente hagan el súper, que empieza con W. Y lo que ellos querían hacer era, por petición de su ahora empresa madre, migrar todos sus servicios, todas sus aplicaciones de Joygent a Azure. Y esta primera etapa del proyecto eran cuatro aplicaciones, una aplicación pública y tres aplicaciones internas. En total en estas cuatro aplicaciones eran más o menos 50 BPS, incluyendo aplicaciones, la mayoría de Rubin Reyes, bases de datos, SQL en memoria, balanceadores de cargas, proxy, servidores web, réplicas y otras cosas que no recuerdo qué más tenían. Y pues tenían bastantes dependencias, con servicios de terceros. El giro de esta empresa es e-commerce. Entonces, tenían algunas conexiones con Salesforce, Fastly, MuleSoft, Google. Creo que las contamos y eran también como 40 o 50 dependencias con servicios de terceros. Y pues bueno, antes de entrar en materia, pues hay como una, no polémica, sino creo que como un malentendido que muchas personas también lo comentan. Y es la parte de DevOps sufre el mismo problema que Agile. Y parte como de la pregunta es ¿cuántos Project Manager o cuántos Screw Master necesitas para que tu empresa sea Agile? Y pues no, realmente tanto Agile como DevOps no es un departamento, es más como una metodología y es una forma de cambiar cómo trabajan tu empresa, ¿no? Y en el caso de DevOps, es cómo combinar la parte de desarrollo con la parte de operaciones. Pero, hay un problema. Desarrollo quiere lanzar funcionalidad pronto, porque pues yo soy desarrollador y realmente no me gusta que mi código pase dos, tres meses sin estar siendo usado por los usuarios. Pero operaciones que también he sido operaciones que era estabilidad. Realmente operaciones es el que se encarga de que el opt-in del sitio esté lo más este cercano a los seis a los seis este nueve posibles. Pero esta es la disyuntiva, ¿no? Que el cambio que quiere desarrollo compromete la estabilidad que quiere operaciones. Entonces, es bueno, ¿cómo encuentras ese balance de poder iterar rápido? Pero que las cosas sean estables o al menos que si hay problemas puedas regresar de manera rápida, ¿no? Y, pues, eso es lo que quiere desarrollo, ¿no? Lanzar rápido y operaciones, pues, lo que quiere es estabilidad y realmente no recibir llamadas a las tres de la mañana de que las cosas no funcionan como deberían. Uno de los conceptos que mete DevOps o como de las terminologías y analogías es la de mascotas y ganado. Ellas son mis mascotas, Panela y Pascal. Y a las mascotas, pues, es como un tipo de animal muy peculiar, ¿no? Porque realmente si tu mascota se enferma, ¿qué haces? Le llevas al veterinario, procuras darle el mejor alimento que puedas, los bañas, realmente le tienes como mucho cuidado y tienes cierto afecto, son parte de la familia. No sé si son tus hijos o perrijos, pero sé que son parte de la familia. Entonces, es como un tipo de animal especial, ¿no? Realmente los cuidamos, solemos tener una cantidad limitada de ellos y cuando están enfermos, pues, hacemos lo posible para que mejoren, ¿no? Mi perro se enfermó del estómago hace dos semanas y fue horrible, ¿no? Digo, el departamento estaba todo sucio, pero sí era como muy triste, ¿no? Verlo enfermo. Esto es, esto, los servidores de manera tradicional son como mascotas y la, como la premisa que tiene la gente de, o que tenía o que sigue teniendo es que los servidores es algo sagrado, es algo que hay que cuidar, que tenemos que hacer que nunca se caiga, si son pues algo que realmente le tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando el dev quiere llegar y dice, hay que actualizar a Ruby 2.5, el sysadmin dice, no, porque eso puede comprometer mi sistema, ¿no? Entonces, es como más cuidadoso con sus servidores, los trata como mascotas. Por otra parte, tenemos ganado. Yo no tengo ganado, pero he platicado con personas que lo tienen y pues básicamente es un trato diferente, ¿no? En general, pues tienes como cantidades muy grandes, es muy probable que no todas estas vacas y toros tengan un nombre de manera individual, dudo mucho que así sea, probablemente tengan un código con el que sabes cuándo lo adquiriste, si tienes sus vacunas y etcétera, ¿no? Y si uno o dos mueren, pues, compras más, realmente lo que te interesa no es tanto la relación afectiva con el ganado, sino lo que pueden producir. Si hay una parte del ganado que está enfermo, pues probablemente no dudes en sacrificarlo para que no enferme a los demás y pues compras otro. Esta parte del ganado es como DevOps nos dice que deberíamos tratar a nuestros servidores, ¿no? Nuestros servidores deberían ser algo más que podamos tirar y podamos levantar otros y que sea de una manera rápida. No deberíamos tenerle cariño a nuestros servidores o a nuestras plataformas donde corre el código. Entonces, esta es como la analogía, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de tener servidores mascota que los cuidamos y estamos chiqueando a tener, pues, servidores como más ganado, ¿no? Que son más desechables. Si se cae dos, tres instancias no importa, levantamos más porque prácticamente todas son iguales y todas nos dan un servicio. Y otro de los términos que empezó a ganar más popularidad con DevOps es la parte de infraestructura como código. Hay muchísimas herramientas y es probable que esta lista esté desactualizada, ¿no? Hasta Chef, que está en Ruby, es un DCL, Puppet, Ansible, SaltStack y demás, ¿no? Entonces, realmente hay como muchas opciones de cómo tener una infraestructura que sea más desechable y que podemos levantar a nuestro antojo. Para este proyecto en especial decidimos utilizar este, Ansible. Entonces, vamos a platicar un poquito de las partes de Ansible, ¿no? Ansible tiene módulos. Un módulo de Ansible es un pedacito, de hecho, ni siquiera ese código realmente es YAML. Es un pedacito de un archivo YAML que nos permite realizar una tarea específica en nuestro servidor, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo lo que hace el nombre de este módulo pues dice que nos permite establecer una llave de autorización en nuestro SSH Authorized Keys y que no estén duplicados. Y le pasamos como ciertas configuraciones. Realmente no necesitan tener mucha noción de administración de sistemas para entender qué está pasando, ¿no? Dice que tenemos un usuario, la llave, la llave la vamos a sacar de un archivo public keys. Tiene que estar presente en el sistema y es de manera exclusiva, entonces no puede haber duplicados. Entonces, realmente no estamos haciendo scripts que vamos a correr nuestros sistemas para llevarlos al punto en el que queremos. Parte de por qué elegimos Ansible es que es una herramienta de... Estamos describiendo el estado del sistema y la herramienta se va a encargar de preservar ese estado. Entonces, realmente no estamos haciendo aquí como scripts de Bash ni nada, ¿no? Le estamos diciendo el estado. Este es el estado, estas llaves de este archivo deben de estar en esta ubicación y tienen que ser únicas. Entonces, si alguien se mete al servidor y borra llaves a mano, nosotros volvemos a correr esto y el estado se va a preservar. Después tenemos roles. Los roles ya son como la composición de varios módulos que ya nos permiten hacer tareas más específicas, ¿no? Por ejemplo, este es un rol para instalar Postgres. Nos da muchísimas configuraciones, la versión que queremos usar, el usuario, si es con root, sudo o no solo en específico, el pad, si queremos hacer configuraciones específicas a Postgres, etc. Y estos módulos pues los puedes encontrar en GitHub. Es muy probable que cualquier cosa que tú necesites en tus servidores ya exista un rol que te lo provea que te lo provea y es solo como usar ese rol configurarlo y ya listo, tienes una instalación de alguna dependencia. Y, no sé, aquí estoy haciendo un rol muy sencillo, instalar ImageMagic, que es como una dependencia muy común en proyectos de Ruby para hacer manejo de imágenes, ¿no? cambiar colores, el tamaño, proporciones de ratio, etc., ¿no? Y prácticamente pues lo que hago es en vez de hacer un sudo apt get install o lo que sea, pues de nuevo estoy describiendo el estatus del sistema, ¿no? Entonces le digo que voy a usar el módulo apt con un ítem y espero que el estado es que esté instalado y el ítem pues es ImageMagic. BecomeTrue es para que lo haga con sudo y ya. Entonces de nuevo yo corro esto y esto se va a encargar, Ansible se va a encargar de que ImageMagic esté presente en el sistema. Si alguien entra por SSH y lo desinstala o hace cualquier otra cosa, vuelvo a correr esto y Ansible sabe cómo volver al estado de que esté instalado. Y aquí vemos que apt es un un módulo que ya viene dentro de Ansible que nos permite manejar paquetes en sistemas pues Debian o Ubuntu o cualquier otro que maneje apt. Y pues vienen configuraciones, viene lo que podemos hacer, queremos que se autoborre y más configuraciones. Pero realmente no estamos haciendo scripting de los servidores sino solo configuración. Y los playbooks ya es como la combinación de varios roles que ya nos dan el estado de un servidor. Entonces aquí para un servidor de pruebas pues yo le digo que el host son servidores de pruebas y describo todos los roles que ese tipo de servidor necesita para tener todo lo que necesita nuestra aplicación. Y aquí pues solo utilizo el rol de ImageMagic y le digo que es consudo y ya. Y por último tenemos inventarios. Los inventarios ya tal cual es decirle bueno, tenemos servidores de prueba y esta es la ubicación de estos servidores de prueba. tenemos servidores de producción podemos tener uno o varios no importa y estas son las ubicaciones. Entonces ya todo junto pues así es como corremos playbooks de Ansible que le damos el archivo donde están los servidores y lo que queremos correr. Entonces ya nomás corremos ese comando va a tardar depende de lo que esté haciendo algo de tiempo y entonces ya nuestro servidor o servidores que tengamos definidos aquí al terminar ya van a estar con la configuración que tenemos. ¿Qué nos permite esto? Que si necesitamos más instancias levantamos nuestras instancias donde sea que sea de hosting porque esto lo hace por SCH entonces podemos tener en Azure en Amazon DigitalOcean lo que sea solo configurar donde están y hacer como agregar la llave y ya entonces va a conectarse y correr todos los comandos y se va a asegurar que están en el estado. Con esto si dos instancias se caen podemos levantar más y correrlas o podemos tener 100 instancias y nuestros balanceadores de carga solo apuntar a 4 si la carga sube pues agregar más o quitar más pero realmente esto ya nos hace infraestructura que es exactamente igual porque está corriendo los mismos comandos en todo. Y bueno ya de manera aplicada parte de esta charla también es como el darles no sé de aquí quienes estén como familiarizados con la parte de administración de sistemas quizá no en Ruby pero quizá con algún otro lenguaje alguien en que PHP es lo más seguro en Ruby ¿qué más? por allá ¿no? Ruby también a mí me tocó todavía mi hosting en en este Bluehost o cosas así y realmente era como el manejar algo pero realmente hacías cosas muy sencillas ¿no? y en el caso de aplicaciones de 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 pues si es bastante complejo el 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 tratar de o sea tú tienes un servidor donde está corriendo una aplicación y el tener que hacer una réplica de eso en otro en otro nube eso está bastante interesante es más complicado de lo que uno cree entonces nos pusimos como en plan médico forense ¿no? es como por ejemplo Postgres es prácticamente la base de datos por de facto por de facto en en las aplicaciones de Ruby en Rails si están usando MySQL me gustaría escuchar sus razones de por qué están haciendo MySQL no porque sea malo pero realmente Postgres tiene muchísimas más herramientas y se integra mejor con Rails entonces por ejemplo Postgres que es lo que cuando nosotros corremos nuestro sistema local por lo regular en Mac hacemos un brew install Postgres o bajamos Postgres app si usamos un Unix base pues apt-get Postgres y Postgres dev y ya y ya tenemos nuestra base de datos funcionando y ya pero en aplicaciones de producción hay más cosas por hacer Postgres el archivo principal de configuración de Postgres es este PostgresSQL.conf entonces es probable que la persona que configuró el servidor entró su archivo e hizo configuraciones diferentes a las de default pero también están estos archivos pghva.conf y el ident pero también está el recovery.conf donde puede haber cosas configuraciones específicas y también todo lo que se hizo mediante init.tv y también es probable que fue una compilación a mano del código fuente Postgres con ciertos flags entonces es como muy optimista pensar que tal cual un sudo apt-get install Postgres te va a dar el mismo rendimiento que lo que alguien quizá un DBA configuró entonces tienes que saber dónde pueden haber todas esas configuraciones y cómo afectan a tu base de datos hagan lo mismo para todas sus dependencias Redis Mencash Solar todo lo que usen y cada una de esas dependencias va a tener archivos donde hay configuraciones o puede haber configuraciones entonces nos tardamos como más o menos dos semanas en estar así como buscando dónde puede haber dónde puede haber dónde puede haber cosas y pues bueno ya que lo encontramos pues es como ok creemos que ya tenemos un playbook de Ansible que replica el primer servidor ok configuramos lo corrimos y pues obviamente si todo hubiera salido bien a este momento esta charla no tendría mucho sentido y pues bueno entonces la siguiente parte de la charla es compartirles todo lo que nos salió mal por qué y cómo lo resolvimos ¿no? estos son los problemas en primera diferentes versiones este cliente ya tiene como 10 años con su aplicación de Rails más bien tiene como 10 años como empresa y estas aplicaciones corrian en versiones diferentes de Ruby versiones diferentes de Rails versiones diferentes de creo que usaban Ubuntu y de hecho está algo bien curioso de este proyecto es que en el en el config routes de Rails hay una ruta que es así como get no sé qué .php para hacer como una compatibilidad a algo que usaban un servicio que le hacía un hit a ese endpoint pero cuando estaba en php la aplicación entonces ya es como cosas medio raras entonces había algunas aplicaciones en 1.9 otras en 1.8 otras en 2.1 las más nuevas y pues bueno es como ¿cómo manejar diferentes versiones? no podíamos tener un playbook como por versión. Entonces, eso estuvo como fácil. En el caso de Ruby, encontramos un rol de RBM y eso nos permitía especificar versión y demás configuraciones. Entonces, eso estuvo fácil, pero en su momento fue algo a considerar. Con Node, algunos proyectos tenían Node como dependencia y el mismo problema. Entonces, usamos el rol de NVM, que es RBM para Node. Y de nuevo, le podemos configurar la versión. Entonces, era como entrar a los servidores, ver qué versiones tenían y en el playbook específico de ese servidor, usar la versión correcta. Desempeño. Este problema estuvo bien interesante. ¿Quién ha usado Joyent como VPS para sus aplicaciones? Uno. Dos. Probablemente usen Amazon. Probablemente después de esto, les den ganas de checar Joyent. Joyent corre, creo que tiene soporte para más sistemas operativos, pero el que ellos te ofrecen es SmartOS. Y hace algunos años, 2011, ellos públicamente, fue como el claim que hicieron. Ok, tenemos un nuevo cloud y es más rápido que todo lo que nos pongan enfrente. Esta es como la parte más impactante. En su momento, ellos decían que así como va, la neta, estamos abiertos a cualquier benchmark que nos quieran echar. Y les garantizamos que una máquina, una Smart Machine con Smart OS de nuestro lado, usamos menos recursos. Y, pues, por ende, una máquina como de las mismas características de, digamos, Amazon, un S2, es 14 veces más rápida y aprovecha mejor los recursos. Suena mucho, ¿no? Realmente, 14 veces, es como frío. Al menos esto es 2011, no sé si realmente es cierto. Y SmartOS es un sistema muy optimizado para trabajar. De hecho, trabaja muy cercano al core del sistema operativo. En el caso de Azure, pues, es como capa tras capa tras capa de máquina virtual. Y, pues, obviamente, eso le afecta al performance, ¿no? Y sí, realmente esto, digo, nunca lo medimos para ver si era 14 veces, pero digamos que una instancia con más o menos lo mismo de RAM y procesador y demás, cuando nos movamos a Azure con una instancia igual, para nada el performance. No tenía nada que ver. Entonces, tuvimos que usar máquinas como tres o cuatro tiers más grandes para tener más o menos el mismo desempeño. Entonces, desde ahí, ¿no? Realmente, el hecho de que una instancia te diga, ah, si somos ocho gigas las dos y el mismo tipo de procesador y demás, no es garantía de que el desempeño sea igual. Entonces, esa es una cosa a considerar que nosotros consideramos hasta que lanzamos la primera versión y que nos dimos cuenta que New Relic estaba al tope y que en el otro cloud que tenía tráfico, estaba súper bajito el consumo de recursos. Entonces, esa es una de las cosas. No, realmente, no todas las nubes son creadas igual. Configuraciones. Este fue otro painting de ads que nos encontramos. ¿Han usado Solar? ¿De aquí? ¿Alguien? Dos, tres, ok. Solar es un motor de búsquedas. Básicamente, no deberían, no deberían usar su base de datos para hacer búsquedas de full text o demás. A menos que sea Postgres, Postgres tiene un desempeño, tiene algunas extensiones que funcionan para conjuntos de datos pequeños, pero Solar es como la herramienta para hacer esas búsquedas. Usa un motor en Java que se llama Lucin y para ese tipo, si quieren hacer un motor de búsqueda, algo ya más complejo, realmente Solar es una de las opciones. Y Solar, entre muchos de los archivos que maneja, es el archivo de esquema, donde ahí defines los datos, bueno, más o menos se ve así, no un bonito XML, donde defines el tipo de dato, si se tiene que indexar o no, si es un dato calculado, almacenado, etc. Cosa que también, cuando corrimos la primera versión de nuestro servidor Solar, se nos olvidó. Entonces, cuando Rails quería hacer indexación a Solar, pues no funcionaba. Y eso, pues como lo arreglamos, pues hicimos como un, copiamos el esquema que teníamos en el servidor anterior y pues nada más hicimos un rol chiquito, que nada más, esto es para copiar un template de la carpeta templates del repo al destino, que es esta donde teníamos Solar y ya, con sudo. Ya, check. La moraleja de esta parte es, revisen todas las configuraciones de todos sus servicios, no omitan nada. Luego, permisos. Este también estuvo bien interesante. ¿Conocen Solar? Ah, pues también nos dio otros problemas, porque Solar también tiene otro archivo que es el SolarXML, que son las configuraciones de cómo va a correr el servicio de Solar, si va a correr el modo cluster, el puerto y demás. Y también es un bonito XML. Y fue como, ah, no nos va a pasar lo mismo que con el esquema. Entonces vamos a copiar el XML y lo vamos a poner donde debe de ir y ya, ¿no? Entonces prácticamente hicimos un div como de todo el directorio y ver que vea diferente. Entonces es como, ah, lo encontramos. Ya no nos va a pasar. Corrimos Solar, empezamos a mandar datos. En el servidor viejo tardaba como cuatro segundos en hacer un índice. En el servidor nuevo tardaba como 16. Y es como, ah, caray, pero pues estamos copiando todo. Sí, pero Solar, o al menos la versión que estábamos usando, que era la 3, ya van en la 7. Si tú, cuando Solar es un toyar, entonces tú le pasas flags y uno de los flags es donde está el archivo de configuración. Si le pasas un archivo de configuración, pero no tiene permisos para leerlo, no truena, solo lo ignora, entonces corre con la configuración por default. Cosa que nos tomó dos días darnos cuenta. Es como, si está el archivo, ¿por qué no está agarrando la configuración? Entonces, bueno, ahí le puse ch-mode, all the things. Y pues no, o sea, faltaba que ese archivo, el owner, fuera el usuario Solar, Entonces eso también. Son como las cosas que están fáciles, pero cuando te toman dos días y los clientes están desesperados, ya no está tan divertido. Y pues bueno, igual hacer como el rol, ¿no? Copiar el, hacer el cambio de esta carpeta, asegurarnos que el owner y el grupo fuera Solar y que fuera para todo, ¿no? Y ya, listo, otra parte aprobada, ¿no? Root versus User, esta también está bien chida. No sé por qué algunas aplicaciones corrían en Root y otras en User. Entonces también, fue como una bronca el decidir, bueno, hacemos que todos corran en User o dejamos las de Root en Root y las de User en User. La lección que les puedo dar es que dejen todo exactamente como está, al menos en una primera interacción. Si la aplicación original está en Root, realmente no sabemos por qué, pero traten de replicarlo. O sea, su chamba en este punto es copiar, no es mejorar nada. Si usa Ruby 1.5 o una versión más vieja, no es momento para que hagan actualizaciones ni se pongan creativos. Es lo que tienen acá, lo van a mover acá. Entonces lo dejamos igual. Deployments, este estuvo más sencillo de lo que esperábamos, curiosamente, porque usaban Capistrano. ¿Quién ha usado Capistrano aquí? Sí, perfecto. Lo único que tenía de malo es que había unas aplicaciones con Capistrano 2 y otras con Capistrano 3. No sé por qué, pero bueno. Entonces Capistrano, después de hacer configuración y demás, solo corres un comando y ya estás deployando a producción. Abre también una conexión a SSH y va corriendo comandos que tienes. Entonces esto fue fácil porque realmente solo fue cambiar IPs. Por lo mismo, como teníamos o tratamos de copiar exactamente las configuraciones y usuarios y todo, por eso funcionó de manera transparente. Si hubiéramos hecho cambio de usuarios o de versiones o demás en este punto, nuestros deployments de Capistrano también tuviéramos que actualizarlos. Y después tienes el problema, se rompió algo. ¿Fue porque no hicimos bien la primera parte o por el cambio nuevo que metimos? Servicios externos, este también estuvo, este nos tomó como una semana encontrarlo. No funcionaba el CDN, que usábamos Fuzzly y pues fue como, oye, pues no está funcionando, ¿por qué? ¿por qué? Era una configuración vieja de Fuzzly que se estaba planchando lo nuevo. Entonces por eso no servía. También como casi dos semanas perdidas en ver por qué no estábamos repartiendo imágenes solo en una parte de la aplicación. Y cambios, esto es lo que, la otra lección que tiene que ver con la que les mencioné, ¿no? Muchas de esas aplicaciones corren en Unicorn. Probablemente hayan visto Unicorn porque GitHub sigue corriendo en Unicorn. Entonces se nos ocurrió la idea de, oye, ya que estamos migrando todo, ¿por qué no cambiamos de Unicorn a Puma? No, no lo hagan, no hagan cambios. Esta es como la lección, o sea, realmente, imagínense que, o sea, ni siquiera vean que están haciendo un refactor de servidores, porque en un refactor se vale que hagan cambios mientras todo funcione igual. No, aquí solo están tratando de, es más, creo que hasta hubiéramos hecho como un snapshot del disco duro y ponerlo acá y hubiera sido mejor. Ahora que lo pienso, no sé si eso se puede hacer en una VPS, pero bueno, ya, pero tienen que mantener, o sea, sí les sugiero que mantengan todo exactamente como está. Es muy tentador el querer hacer cambios en este punto, pero de nuevo, si algo se rompe, no van a saber si fue su cambio o si fue que configuraron mal la parte inicial, entonces no lo hagan. Y bueno, ya nos tardamos como cuatro, seis semanas después y pues ya, ¿no? Lanzamos ya según eso y fue éxito, pues, sí o no. La forma, pues, de medir, digamos que nuestro suite de pruebas de este experimento, pues fue en Urelic, pueden usar cualquier otra cosa que usen para monitoreo, ¿no? Y sí tuvimos como muchas partes donde, oye, ¿por qué la aplicación está consumiendo, tenía picos de memoria o picos en la base de datos y era el mismo código? Y pues otra vez, no fue como empezar a buscar qué era lo que estaba mal, creo que en algún caso fue que la versión de Postgres no era la misma, entonces había algunos problemas, pero ya fue un poco más sencillo, realmente el tener una herramienta que te diga si realmente el rendimiento es el mejor, porque ese era parte de los requerimientos, o sea, no era solo migrarlo, sino que el rendimiento fuera igual o mejor. Si vas a migrar y el rendimiento está peor, pues para qué migras, no tiene sentido. Entonces, pues, ya como puntos, como el takeaway de esta charla es que chequen esto, probablemente ya lo hayan escuchado, hay una gema que se llama así, que si usan Heroku, creo que les obliga a instalarla, si mal recuerdo, pero más que la gema, voy a hablar de en sí del concepto, de qué es eso de un dual factor app. Si entran al sitio, bueno, el sitio está al final, les da como ciertas pautas de cómo hacer su código para que sea fácil, para que la gente operaciones realmente le faciliten mucho a la chamba. La ventaja es que Rails ya usa muchas de esas cosas, entonces si están haciendo una aplicación de Rails estándar, si siguen las convenciones que el framework les da, ya tienen mucho regalado, tienen mucho camino avanzado. Pues la primera te dice que solo debe haber un código base. Es muy tentador y muy común que si tienes dos clientes y es un producto que para cada cliente va evolucionando de manera diferente, que quieras hacer dos code bases separados, no lo hagan tampoco. Eso realmente también para hacer lanzamientos, para mantener, si haces un parche y luego aplicarle a los dos, eso es también bastante complicado. Entonces no lo hagan. Y pues si lo bueno hacer, o aunque no lo hagan, pues usen un sistema de control de versiones, ¿no? probablemente Git, yo creo que todos lo han de estar usando o algún otro. Pero en general, realmente un sistema de control de versiones. No me imagino yo entrar a trabajar a una empresa el primer día y que me diga, no, pues no usamos Git ni nada. O sea, si sería como, ay, no, creo que ya me voy, realmente no, no hay razón para no hacerlo. O sea, es algo que virtualmente no tiene costo, quizá la curva de aprendizaje, pero con cuatro o cinco comandos ya puedes empezar a usarlo. La otra parte de dependencias te dice que realmente, y de nuevo, es algo que el ecosistema de Ruby ya lo tiene, que no debe, tus dependencias no son parte de tu código base. Entonces que uses un sistema que resuelva tus dependencias, bundle y su gem file, entonces eso ya lo tienen regalado. Pero eso también hace las cosas más sencillas al manejar el código que no es tuyo fuera de tu code base. Entonces pues, npm, bundle, no sé, en Python, estábamos platicando ahorita de Python, cualquier cosa que su lenguaje les ofrezca, pues que lo usen. Solo deberían tener como una lista de las dependencias y un mecanismo que las resuelve y las descarga. Configuración, todas las cosas que no, o la mayoría de las cosas que no sean código, deberían ser configuración. Por ejemplo, URLs de bases de datos, tokens, llaves de APIs, etcétera. Todo realmente eso es configuración, no es código. Entonces eso debería preferiblemente estar en variables de entorno. De nuevo, si usan Rails de versiones nuevas puede ir en su credentials o en su secret o en cualquier cosa. Pero que sea algo que es configurable. Si no es algo, si no es funcionabilidad, si no es funcionabilidad, pero es algo que tiene que estar en el código, pues probablemente sea una configuración. Entonces, saquenla del código, no debe estar casado con el código. También, ¿por qué? Porque es probable que esas configuraciones sean diferentes en su servidor local que en su servidor en producción, en staging o en lo que sea. Típico caso, si configura, si usan Twilio, no quieren estar mandando mensajes desde su development a todo el mundo. Entonces probablemente, o quizás si quieran, pero mandarlo a una cuenta diferente que no mande, O a un servidor dummy o lo que sea, ¿no? O con una variable de entorno poner algo así como if Rails en development, no mandes mensajes de texto. Y ya en todos los demás sí. Entonces, usen las variables de entorno más. Esto también está bien chido porque también Rails lo enforza mucho. Todos tus servicios como bases de datos, caché, sistemas de disco duro, servicios de correo y todo, deberían, no deberían estar integrados a tu código, sino deberían ser una URI que sepa cómo hacer la conexión a ese servicio y ustedes lo consumen. De nuevo, con Rails esto ya se los da, Su database YAML pueden hacer un database URL y ya esa es como, es la URI que dice que es Postgres, el nombre de usuario, contraseña, el puerto, el base de datos, todo ya te lo da. Entonces, aquí como ejemplos viene MySQL y de hecho URI tiene como muchos estándares para varios recursos, tiene MySQL dos puntos diagonal diagonal, SMTP, auth arroba S3 punto bla, 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 y que esto lo manejen pues como de nuevo, realmente no casen su código a que esas cosas tengan que estar, sino que son recursos externos, entonces solo díganle a la aplicación cómo encontrar esos recursos. Construir, distribuir y ejecutar, pues es como el ciclo de vida, ¿no? Prácticamente que tienes un único codebase, hay un build, ese build le metes las configuraciones y ya tienes releases. Procesos, esto del share nothing, que no deberías tener bases de datos compartidas entre instancias, cada una debería tener sus servicios independientes, yo sugiero también si tienen como correo o demás, también hagan cuentas separadas, es más sencillo de encontrar errores. Y pues las otras 12, esas no, no las vamos a ver, ¿no? Entonces, pues las pueden encontrar ahí en 12factor.net. Gracias. Gracias. Gracias.